El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria ¿Cuánto dicen amén? Mientras tanto, hoy nos nutrimos nosotros, amén, aleluya Jueces capítulo 2, verso 18, ¿cuánto lo tienen? Si no tiene Biblia, hace el que sea un evangélico Y leemos junto la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Lo que pasa es que es normal que un evangélico siempre tenga Biblia En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y cuando Jehová les levantaba a jueces, Jehová estaba con el juez Y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos A causa de los que le oprimían y afligían Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás Y se corrompían, más que sus padres Siguiendo a dioses ajenos para servirle E inclinándose velando y no se apartaban de sus obras Ni de su obstinado camino Y eres entre las naciones, coronado de gloria Digno de poder, digno de autoridad Mereces la pleitesía Padre, en esta noche quiero barte la gloria El olor del imperio La majestad a ti se ababa la gloria Por los siglos de los siglos Padre, quiero que te muevas con poder Como sabes hacerlo Padre, quiero entregar este terreno en tus manos Dios, Padre, para que tu presencia Padre, se mueve en este lugar Sujeta a todo espíritu Que se mueve alrededor Hacemos guerra a lo que está y no se ve Cancelamos ahora Padre, todo espíritu de la tiniebla Padre, que se ha golpeado Ahora en el nombre de Jesús Padre, hacemos guerra Neutralizamos lo que no se ve ahora Por el poder de la palabra Te pido que avergüences al diablo Te pido que avergüences los demonios Todo levantamiento que viene contrario Se ha golpeado Padre, yo te pido que muevas tu gente Padre, que muevas tu pueblo Mueves tu guerrero Padre, activa a cada uno de ellos En su terreno, en sus áreas Mi alma te adora Padre, yo te pido que en el nombre de Jesús Padre, tu espíritu santo Se ha movido En este lugar se mueva Para la gloria de tu nombre Neutralizo ahora por el poder de la palabra Toda obra de las tinieblas Avergüenza a los demonios Avergüenza a todo espíritu de las tinieblas Padre, que sea contrarrestado Padre, que sea avergonzado ahora Activa dones espirituales Activa dones de que Géneros de lengua, Dios mío Padre, que puedan mover este remanente Dios Padre, que puedan mover este pueblo Mueve a Mueve alguna de estas mujeres, Dios Que mientras yo predico Se vuelven escuderas Dios mío, delantera En la guerra espiritual Sé que los demonios saben Que estamos aquí Hoy yo te pido Y lanza Padre, que tu pueblo Padre, tome la delantera Padre, tome dominio Hay alguien que debe adorar a Dios aquí Hay alguien que debe darle la gloria a Dios Li Faisa Padre Li Dendalí Maki Masanda Padre, estos hermanos están aquí Padre, mientras estaba en el altar En los de gente con niveles de guerra En los de gente, papá Que saben hacerle guerra a los demonios Faisa Padre, yo te pido que muevas Que muevas unos cuantos hoy Porque la guerra sigue La guerra continúa Padre, yo te pido Candorra Maki Masama Padre, que se han despertado Mueve a alguien Padre, coge a alguien hoy Que pueda ser escudero Padre, que pueda hacerle guerra A los demonios Declaro tu palabra con liberación Tu palabra con poder A vergüenza Y Laisa La sobra de las tinieblas A vergüenza al diablo Ahora Y Maisa Alguien debería adorar a Dios Hay gente que no puede abrir la boca Si hay alguien a tu lado que no adora Te pega, te le voy al lado Y Faisa Hay gente que viene influenciado Que viene manipulado Por la guerra demoníaca Alguien sabe con lo que pelea Que nadie te diga nada Solamente tú sabes Lo que has tenido que hacer Para no descarriarte Para no dejar a Dios Andai Que nadie te diga nada Y Faisa Ay, 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 ay La gente te ve de pie Pero no sabe lo que hemos hecho Para mantenerlo No sabe Y a veces no queremos volver Y a veces no queremos avanzar Pero todavía Todavía no va a tener Alguien debía morar a Dios Amigo mío Amigo mío Muévete con poder Establece tu reino Establece tu autoridad Ni Faisa Padre Padre Que con autoridad de arriba Padre Que con poder Padre Que con de nuevo Tú te muevas Ay, santo Ay, gloria Papá Ni fe Padre Entrego este lugar Entrego este escenario Eres dueño De la atmósfera Eres dueño De el lugar Hay gente que necesita Una palabra Hay gente que necesita Un remedio Hay gente que necesita Un electrocho Vine a hablarle a ellos Vine a traerle Palabras a ellos Vine a reforzar El guerrero Alguien debía morar a Dios Me acompaña un ejército Me acompaña un ejército Alguien que lo sienta Alguien que lo adore Hoy la guerra va a pelear Hay gente que tenía mucho Que no sentía Dios Hoy se le acabó el relajo al diablo Alguien El cuipa Suandai Ella tomé a los Alábalo si puede Hay gente que tiene que decirle Hasta hoy diablo Hasta hoy demonio Me cansé de aguantarte golpes Me cansé de quedarme dado Alguien dígale algo a Dios Alguien que lo adore Hay santo Olvídate de el que no adore Olvídate de el que no alabe Dale tú a Dios Lo que Dios te dio Mando que esto Cano Cuteco a tuya No amo esto a Neo Que en Museletai Locatú en Drastomi Padre para gloria Ve tu nombre Hay unos cuantos guerreros Aquí Amfai Padre yo quiero hacerlo con ellos Permite que aunque yo haga silencio Estos que hermanos mantengan aquí Dios me señala a una mujer Y yo la veo Estos no son todas Yo hablo lo que el eterno me revela Hay una mujer Le noto la autoridad Está vestida de soldado Mi almadora papá Conozco la autoridad En el mundo espiritual Y no está de mi lado derecho Está de mi lado izquierdo Andai Sabe que es lo que pasa Gloria Es que hay gente que Dios le está diciendo Hace días hay que almate Hace días tú tenías que hacerlo Hay gente que está pidiendo confirmación Dios dice no me preguntes tanto Hola Dios Alguien que lo adore No le pregunte tanto Si va a pelear pelea Si va a yuna yuna Si te ves mal Alábalo 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 Ay 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 Tenga me está preguntando lo que sabe Si va a pelear pelea Si te va a meter con Dios Prométete Si va al monte sube Pero algo 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 Alé 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 Alguien que lo adore Alguien que lo adore Alguien que lo adore No me agarre a nadie Que aquí nadie está loco No me agarre a nadie Aquí nadie está loco Aquí todo el mundo sabe lo que hace Salud Alí amo a estuar Siento la brisa de mi amado Entrando por la ventana Siento la brisa La brisa de mi amado Alábalo 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 La casa se va a llenar de fuego Se va a llenar de humo El que pueda hablar en lengua Suelta la lengua Suelta la lengua Suelta la lengua Suelta la Alábalo Alé 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 Siento autoridad Siento candela Alguien que lo adore Dale esa gloria Paisa Zambia Cuatro Lejos Tuandevia Lubia ¿A dónde se va a meter el diablo? Porque hoy lo vamos a ver Hoy lo vamos a ver de lejos Lo vamos a conocer Me siento el casco en llama El que pueda que lo adore Siento candela Alguien que está recibiendo autoridad Alguien que está recibiendo armadura Ahora Ahora te llaman Te llaman a la batalla Te llaman a la guerra Abre la boca mujer de guerra Abre la boca Atalaya del cielo Padre muévete como quieras Tu reino Este lugar es tuyo Este escenario es tuyo Padre muévete Haz lo que tú quieras Si tú quieres sanar Sana Si quieres libertad Libertad Si quieres traer pianista Traerlo Si quieres Haz lo que tú quieras Padre Oye tú es tuyo Aquí Padre Oye Jamais Se cuento el callanzo Ya no Siento besos viadorales Siento besos me vale la gloria Si alguien me cae atrás Seguro no predico Ay santo Ay gloria a Dios Amba y sal Amay Baiso Baira Bastue Taima Caito Leito Guli Mubagustá Cheglemuse 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 Blas Cheglemuse Cheglemuse A él la gloria A él la gloria A él la gloria Gracias Dios Gracias 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 No a nosotros Dios No a nosotros A ti A ti sea dada la gloria Por los siglos de los siglos A ti Amigo mío Conoce nuestro acuerdo Si tú levantas mi cabeza En esta noche Yo levantaré tu gloria Si tú me usas Te daré la gloria Si no está en tus planes Usarme Te aseguro Que de toda forma Te daré la gloria Porque es tuya Y a ti pertenece Adereza sus mesas Delante de mí En presencia de mí Sangustiador Aunque mi cabeza Con aceite Mi copa Está rebosando Toda la gloria Sea dada A ti No a nosotros Dios No a nosotros A ti Sea dada la gloria Por los siglos De los siglos Amén Aplauda al Señor El que pueda Aplauda al Señor Aplauda Aplauda al Señor El que pueda Apláudalo Santo Puede sentarse Aleluya A su nombre Nombre de Cristo A su nombre Santo es el Señor ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Así Si saben Manipular el equipo Y pueden ponerle Un poco debajo Me ayudan ahí Si no saben No hay problema Lo dejan como este Amén A su nombre Nombre de Cristo A su nombre ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? Aleluya Santo es el Señor Bendito sea el nombre de Jesús A su nombre Quiero decirle por favor Se mantenga tranquilito Ahí vamos a predicarle la palabra Para que usted escuche Amén Alabanza al nombre de Jesús ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? Aleluya Vi que el tema Tenía Aleluya Vi que la ficha tenía un tema Decía hay algo después de la muerte Amén Aleluya Tópa al que está a tu lado Dile Hay un juez Tópale eso Dile eso Dile al que está a tu lado Hay un juez Dile eso por favor Y más Cae Si es el tema que quiero biseltar Dile Hay un juez Dile Después de la muerte Hay un juez Dígale eso Hay paisa Alguien debería repetirlo Dígale Hay un juez Después de la muerte Amta y sa A ustedes se lo voy a predicar este tema Necando Moshay Que leí en la escritura Que me dice Todos vamos a compadecer Ante el gran tribunal de Cristo Y seremos juzgados Cada uno según nuestras obras Parece que después de la muerte Hay algo más Hay otra vida Y hay otra muerte Inaventurados aquellos Que siguen el camino angosto Porque se lleva la vida Hay de aquellos Que siguen la puerta ancha Porque se lleva la muerte Y dice algo Que me molesta Y que me duele Escucharlo Y tal vez leerlo Dice Y son muchos Los que andan por ella Son muchos Los que caminan Aleluya Por la puerta ancha Son muchos Los que caminan Y estrangreden por este lugar Por eso nosotros Mis amados A veces queremos abandonar Cuando vemos las cosas Medias difíciles Medias complicadas Medias apretadas No Eso es lo que más me gusta De este evangelio Que cuando las cosas Están más que estrechas Me doy cuenta Que voy caminando Por el camino correcto Todos aquellos Que no tienen guerra Tienen que devolverse Párense en los caminos Y pregunten Por la senda antigua Aleluya Para que haya un resposo Para nuestra alma Si algo no te está dando guerra Suelta eso Si algo no te levanta Problemas Suelta eso Gloria a Dios Tienes que tener problemas Y no solamente Con los impíos No solamente Con lo del trabajo También lo ves Tu misma iglesia A veces le va a molestar Que Dios te use Que tú cante una alabanza Y que Dios se mueva Que tú Alguien debía Morar a Dios Habrá Mesa Luis Ay A muchos Le va a molestar Lo que Dios te entregue A muchos Le va a molestar Lo que Dios te dé Tú lo que tienes Que hacer algo Prosigue al blanco Olvídate De lo que puedan decir Hay gente que nunca Va a estar de acuerdo Contigo Porque tú avanzaste Donde ellos fracasaron Ay, ay, ay Alábalo Hay gente que murió En el mismo valle En que tú te encuentras hoy Hay gente que cayó Derribado En el valle Donde tú Es tanta victoria Y eso a ellos Y eso a ellos le molesta Eso a ellos le duele Si ellos están en guerra Con los humanos Dile que tú no pelees la tierra Que tú pelees los aires Gloria a Dios Hay alguien que debe Adorar a Dios Hay gente que están aquí Que hoy deben de saber Que los demonios Están desesperados Están atacando Porque saben Que le queda poco tiempo Que la iglesia se va Y que Dios ahora Está cogiendo un remanente Que aunque tiene poca fuerza No ha podido negar su nombre Y está cogiendo un remanente Que ha pasado todo Pero no ha podido Soltar a Dios ¿Por qué? Porque ellos saben Que el Dios que los llamó Es demasiado fuerte Y ese Dios que los llamó Nunca ha perdido una batalla Gloria a Dios Paró Y entonces los que se descargan Y entonces esa gente que abandona Esa gente que abandonan Que sueltan a Dios No fue que perdieron Fue que ellos se rindieron Fue que abandonaron Hay algo que a mí me gusta decir Y cuidado si danza con esto Gloria a papá Pero si el diablo no te mató Cuando tú eras nuevo creyente ¿Tú crees que él puede matarte ahora? Ay santo Ay mi santa aquí Cuidado si siente a Dios con eso Pero te lo voy a decir Si tú no te descarriaste Cuando tenía El viejo hombre atrás Al papá y la mamá atrás A todo el mundo Haciéndote guerra ¿Tú crees que te va a descarriar ahora? Ay, ay, ay Aunque nabra la boca Que ya voy a Dios Ay, ay, ay Y come a tu sal y a tu Hay gente que no puede descarriarse No por nada, no Sino que son enemigos del diablo a muerte Y no puede Y maiza Hay gente que están aquí Que no pueden descarriarse Descarriarse Porque si se descargan No van a durar mucho vivo Cualquiera se descarria Pero no los generales Hombre ¿Qué es eso? No los comandantes No la gente que milita No la gente que dirige patrulla No la gente Ay, 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 ay Ni vais a lastimar El que tenga tango Que se lo quite Porque cualquiera puede salir corriendo Ay, ay A la mala Basta y a lo Si tú te descarrias ¿Qué vamos a hacer? Se van a tener que ir mucho Se van a tener que embalar mucho Por eso Es que Dios no te deja descarriarte Hay gente que Dios lo amenaza Como me amenazó a mí Me dijo Si tú te descarrias No te va a matar el diablo Te voy a matar yo Ay, gloria Porque en ti he puesto mi confianza Y hay gente que lo he entregado Para que te siga Gloria a Dios Sé que aquí Aquí debe haber alguien Hermanos que están débiles Y aún en su debilidad A otros le dan fortaleza Y le dicen Avanza Avanza No te rindas Y la gente cree Que tú no tienes guerra La gente cree Que tú no tienes batalla La gente cree Que tú no pasa nada No, lo que pasa Es que Dios nosotros Nos quitó Nos quitó Aleluya La leche y el biberón Al mes Oh, gloria A nosotros Nos quitaron el biberón A temprano Nosotros comemos yuca Desde que nos salían Los movientes Alábalo Alguien Ay, 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 ay Alguien de diaborajo Total Alguien Dile Suelta la ñoñería Dile, dile Suelta la ñoñería Dile Arrabasta Repatima Dile a mí no me añoñe Oh, gloria Ay, 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 ay Ponte más agresivo Ponte más agresivo Dile A mí no me añoñe A mí no me añoñe Ay, ay, ay Andaba Shama ¿A dónde te va a meter Anaís a pie? ¿A dónde te va a meter M3D? Es que vamos a atacar Si ustedes querían guerra Estamos aquí Shama Ay, 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 ay Vete Croast Veo como un demonio airado Como que estroja un papel Como que esté embollando un papel Lo veo Ay, gloria a Dios ¿Qué será lo que dice ese papel? ¿Qué será lo que tiene? Él dice como que aborta la misión En ese papel Venía la lista De la gente que él iba a descarrillar Que quería atacar Para que abandone el avión Pero él dijo Él dijo ya He fracasado Se están levantando Se levanta un ejército Para cadena Romper Para cadena Romper Se levanta Levanta la mano Paisa Alguien está llamando ángeles Alguien está llamando ángeles lengua Paisa Para la pia Alguien está llamando ángeles Paisa Saico Saira Paisa Paisa Ni Co Pais No Se Ni Pais Pais Lleva a tus caballones Para ella Pria Pais Cosa Opa Se De rabia Luma Sama Ay Ay Dile ya está bueno Viablo Suelta a mis hijos Te arranco los cachos Paisa Arraba Arraba Sama Suelta a mi familia Suelta la finanza Pasa Sueco Lleva a esto Rebelemos Sale Malas Hay gente que no podía morar Si no podía morar Vete a acostar para tu casa Pasanda No me agarre a nadie No me agarre a nadie Que aquí nadie está loco No me agarre a nadie Aquí nadie está loco Hay gente que hay que hacerle ronda Cuando danza Y hay que agarrarlo Hay otro que no Hay otro que cuando danza Es porque Dios lo está moviendo Y quieren limpiar los aires A mi que nadie me haga ronda Yo sé correr Yo sé hablar lengua Yo siento a Dios con los ojos abiertos También con los ojos cerrados Yo no tengo que tener comunión Para hablar lengua Si tu no adoras Lo adoro yo Si tu no lo sientes Lo siento yo Si tu no corres Corro yo Alguien debe adorar a papá Andas, Tommy Camel, ando Hasta que esa depresión Que te hace creer Que no vales nada Hasta que esa depresión Que te hace mirar Que tú no tienes nada Yo te lo voy a repetir Me gusta decir esto Si tú no vales nada Si tu lengua no hace nada Si tu caminar no hace nada ¿Por qué los demonios Te atacan tanto? ¿Por qué el diablo Te hace tanto la guerra? Si lo que tú haces no sirve ¿Por qué le molesta a los otros? Si lo que tú haces no sirve ¿Por qué le duele al diablo? Él es lo que te tiene miedo Por eso no te va la cara Por eso reúne un grupito Para que hablen de ti Porque te tiene miedo Él no te lo dice en la cara Si él es un hombre Que me lo diga en la cara Que me... ¡Ay, ya! Más, Coby Le John Baisa Ale Cuando vi lo sé Sale Anday Alguien que lo adore Alguien que lo adore Alguien que lo adore No es guapo o nada Por eso reúne un grupo Bessensual en la iglesia De los que causan división Y comienzan a hablar De los hermanitos Que quieren cambiar De los hermanitos Que se quieren guardar para Dios Comienzan a hablar de aquellos Que comienzan a vestir para Dios Que comienzan a hablar para Dios Que comienzan a comportarse para Dios Ellos no danzan Y critican al que danza Ellos no hablan lengua Y critican al que habla lengua ¡Ay, santo! Todos se lo encuentran mal A ellos nada le parece Gloria a Dios Te voy a decir la verdad Si Dios me dijo Que me deje el omoño natural Tú no eres nadie Para decirme a mí que no Si tú no quieres estar conmigo Despégateme Despégateme de al lado Pero yo quiero agravar a Dios Dios ha hablado conmigo A través de sueños Dios ha hablado conmigo A través de visiones A través de la palabra Siento que Dios me habla Siento que Dios me dice ¡Ay, Dios mío! Siento la voz de mi amado En esta hora Aníbal Sama Hay gente que están aquí Que hoy yo vine a recordarle Lo que le he hablado Te has alejado de Dios Por un grupito Te has alejado de Dios Por ese remanente Que no aprueba Lo que Dios te dijo Aquí Dios te llevó Al desierto Aquí Dios te llevó A sola para hablar contigo Hay conversaciones Que Dios no la puede hablar contigo Delante de la gente Porque hay gente Que no está a ese nivel Ellos no van a entender Pero tú entiendes Que para algo Dios te tiene solo Tú cantaste Que en tu proceso Fue el mundo Se fue No En tu proceso Dios te quitó gente De al lado En tu proceso Dios te quitó gente Que te eran trompiezos En tu proceso Yo siento la brisa De mi amado Alábalo Hay Serafini alrededor Ellos tienen seis alas Por eso la brisa La brisa lo sabe Alábalo Alábalo Ay, 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 ay Están aquí Ellos me dijeron Que venían para acá Alguien que lo aborre Alguien que lo aborre Después de la muerte Hay un juez Siéntese Que no te lo aborre Alguien que lo aborre la gloria de tu nombre Dios disculpen, me estaba hablando algo personal con ellos ¿cuántos que están aquí? ¿cuántos están aquí? ¿cuántos que están aquí? ¿cuántos que están aquí? si tú no crees que es las cosas espirituales será mejor que comience a creer y fai porque hay gente aquí que debería estar en otro nivel y porque no le creen a ellos siguen siendo los mismos cristianos pero me mal hay gente que eran muy debidos que eran evangelistas terribles y se dejaron enfriar hay gente que tiene que hacer lo que hizo Mefiboset decirle a la mujer prepárame el bulto que hoy salimos ¿para dónde? si no tenemos nada bueno, yo vuelvo para el mismo lugar donde me caí vaisa donde yo me caí ahí yo me quedo hoy yo vuelvo para el lugar donde me caí ay gloria ay, 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 ay hay gente que tiene que volver al lugar donde perdió todo a donde el diablo te la hizo ahí que te la pague alábalo 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 ves coño si no le crees a ellos deben de creerles el que te cuida a ti es un ángel debes creer en ellos el que guarda tu casa es un ángel debes creer en ellos el que saca el demonio el devorador es un ángel debes de creer en ellos son reales alabanza el nombre de Jesús aleluya ellos son comandantes pero están bajo tus órdenes se mueven bajo lo que tú le dices por eso yo los llamo y tienen que venir obligados no porque yo soy más fuerte que ellos sino porque yo leí en la Biblia que el varón que resiste la tentación tiene ángeles que le sirven y yo conociendo mi vida espiritual conociendo la integridad que tengo para con Dios le digo si ustedes están al servicio y aquellos que resisten la tentación quiero una docena quiero una legión de ángeles que me acuartelen oh gloria eh, maiza porque hay gente que no ha ido a toda la provincia de este país hay gente que no se ha movido a toda la provincia de este país pero ¿sabes qué? los guerreros tienen problemas en el país entero en Azoa aunque no han ido a Azoa tienen problemas en Monteplata aunque no han ido a Monteplata tienen problemas en Santo Domingo aunque no han ido ¿saben por qué? porque hay gente que sale del cuerpo mientras ahora y cuando ellos salen del cuerpo ellos atacan demonios que están en otras regiones y maiza lo he podido a Bolivia lo ha y ellos preguntan ¿quién me atacó? una mujer que está en Samaná Mayla alguien debía morarlo y buscan tu expediente ellos buscan tu nombre ellos buscan los nombres de tu padre de tu madre de tus hijos de tus hermanos ellos te conocen pero pueden ver algo es una guerrera de fuerzas especiales esta armada y es peligrosa pasa no echa tabaco alguien que lo haga hay gente que no puede adorar la vida ay, 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 ay ellos tienen el expediente tuyo quieren atacarte pero se dan cuenta que tú no eres normal se dan cuenta yo siento candela se dan cuenta que hay poder de Dios que hay autoridad que nadie puede como yo le dije a alguien me dijo varón cuando piensas salir del país yo le digo yo he salido muchas veces del país y no tengo visa ni pasaporte y como es posible le digo ah cuando estoy llorando salgo del cuerpo ¿saben en qué dimensión he llegado? ay amos tu presencia hay ángeles que están a punto de hacer un lío el espíritu parece que no me quieren dejar predicar hoy oh Gloria pero déjenme un ratito Gloria papá cuantos que están aquí todavía alabanza a Dios una vez Dios me llevó en el espíritu al polo norte y vi un hombre con un suerte azul todavía lo recuerdo perdido en medio de la nieve caminando y no tenía lugar a donde ir y Dios me sacó de mi cuerpo y me llevó allá y me dijo clama por él ora por él Gloria a Dios aclama por él para yo salvarlo esto es para gente que crea que no crea que se vaya a acostar oh Gloria que vaya a hacer cena que vaya a hacer algo esto es para espérate ayza espérese un momento hermano escuche esto ahora cuando Dios me lleva allá y me dice clama por él yo me encuentro esto extraño y le digo pero por qué si tú sabes que está perdido por qué tú me sacas a mí de mi cuerpo y me llevas donde él para que yo clame a él a ti tú sabiendo que él está perdido si tú sabes que él está perdido por qué tú me llevas a mí para que clame por él y Dios me dijo lo que pasa es que te pleito Steven no es conmigo no soy yo el enemigo de los demonios no soy yo el enemigo del diablo eres tú son ustedes entonces yo no puedo operar si uno de ustedes no me da la señal en la tierra yo no puedo aleluya moverme si ustedes no hablan el diablo quiere matarlo en la nieve pero yo llevo uno de mis hombres para que me diga Señor sálvalo alguien está aquí todavía ¿eh? ¿por qué tú crees que la vida dice que clame por tus enemigos que bendiga a los que este mal dice es que Dios si alguien se te levanta tiene que matarlo tiene que quebrarlo pero si tú dices Señor perdónalo porque no sabe lo que hace cuando el diablo venga y le diga tú tienes que matar eso pues se metió con tu sierva Dios saque el papel de la oración tuya y le dice mi sierva dijo que lo perdonara mi siervo dijo que lo perdonara alábalo 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 hay un ángel de lo mío hay un ángel de lo mío que trae un letrero que dice perdón y él dice voy a entrar para allá y no sé hay gente que tiene que perdonarse Dios me dice ahora que hay gente que son enemigos y están aquí a maiza hay ofrendas que no son recibidas a causa de raíces que estorban el corazón no pueden hablar de otra cosa por eso sus mensajes son de puyas sus mensajes son de desahogo son de tiranía porque no tienen a Dios ni su palabra en su corazón los que tienen son hermanos que porque hace mucho tiempo le hicieron algo todavía no han podido perdonarlo así me dijo Dios hay un ángel que quiere entrar para acá hoy alguien aquí debería humillarse hoy alguien aquí debería decir perdóname hay gente que sabe que son enemigos hay gente que sabe que aunque se va en la mano no se soporta hoy debería porque porque si te mueres así después de la muerte hay un juez después de la muerte hay un juez después de la muerte hay un juez si te mueres así hay un juez que viene después de la muerte alguien que lo adore que pasa allá en la capital se usa mucho macoteo sabe si un policía si a un motorista le faltan los papeles no le importa si saca 200 eso no importa al avanzar no me ves Jesús si te para la policía y tú le sacas 100 pesos no importa que tú no tengas seguro matrícula con los 100 pesos ellos te dejan ir ellos por el aleluya aceptan sobornos y se dejan guiar por eso hay un problema después de la muerte hay un juez y ese juez tiene un problema es dueño del oro y de la plata aparte de eso no da por inocente al culpable después que se muera ese juez no coge dinero ese juez no coge nada él no da por inocente al culpable el que la hizo la paga hay gente que cree que Dios lo va a perdonar y que nos vemos en la frontera nos vemos cuando Cristo venga no es allá es ahora que hay que arreglar de Bastua de Moisa hay gente que ahora que tiene que arreglarse es ahora o nunca o te arregla hoy o te muere mañana pero hay que hacer algo después de la muerte hay algo hay un juez que conoce tu vida conoce tu historial él tiene la evidencia para darte cadena perpetua donde hemos leído hay una palabra que dice y cuando el pueblo de Dios hacía lo malo Dios levantaba jueces que libraban al pueblo de la opresión enemiga a causa de su gemido a causa de su lloro y cuando Dios levantaba un juez Dios estaba con el juez y el pueblo hacía lo bueno delante de Dios pero cuando el juez moría el pueblo se corrompía y volvía a ser lo malo ante los ojos de Jehová ¿sabe qué? yo vine a decirte hoy hay gente que son cristianos porque tú eres cristiano ¿oíste? hay gente que no aman lo que ellos mismos presentan sino que son son así para aparentar aleluya ser de un grupo ellos lo que quieren es juntarse contigo pero no aman esto si tú lo invitas al pecado pecan rápido ¿por qué? hay santos porque su integridad no es por Dios su integridad es por los que están a su lado por eso es que hay gente que aquí son cristianos pero se van de vacaciones y para allá se descargan allá no oran allá no buscan a Dios allá no se congregan ¿por qué? no ya Dios porque su integridad aleluya es justicia no es verdadera hay gente que tiene que saber que esto aquí me es por corito esto aquí me es por grupito esto aquí es lo que Dios diga avanza gloria a papá y que la gente que camina bajo la voluntad de Dios pocas veces serán recibidas pocas veces serán amadas a mí gloria a Dios ustedes me cambien gloria al nombre de Jesús pero cuando Dios me habla alabanza a Dios no importa quién sea gloria a Dios cuando Dios me habla aleluya yo mismo tengo que corregirme yo mismo tengo que poner mi aline porque ese juez ese juez no importa lo que tú seas paisa por eso Pablo dijo no vengas a ser yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que yo siendo heraldo para otro al final me venga a eliminar ese juez ese juez es gusto ese juez ese juez hace ese juez paga conforme a sus obras que están aquí Pablo me asustó Pablo es un hombre que conoció a Cristo los tumbaron los tumbaron en tierra de algo no sé algunos pelean porque no fue del caballo otros dicen que fue un camello yo no sé de qué lo tumbaron si fue de la bicicleta de los patines desde la bicicleta desde no sé de un triciclo de un carro de un Mercedes o de un camello no sé dónde lo tumbaron yo lo que sé es que él iba caminando y vino alguien que conoce a lo que él perseguía y le dijo mira déjame que esté quieta para no romper de un lado alguien debía adorar a Dios alguien debía adorar a Dios ay santo amados míos entonces viene Pablo después que está predicando en todos los lados después que hasta los mismos demonios dicen que este es un varón de Dios viene y dice miren yo todos los días aunque ustedes me ven así santo aunque ustedes me ven así recto aunque ustedes digan ese hombre no se ría aunque ustedes digan ese hombre está conectado con Dios aunque ustedes digan yo todos los días golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que yo siendo heraldo para otros yo venga a ser eliminado no es que soy humilde es que golpeo todavía mi cuerpo para tratar de ser humilde todos los días gloria a Dios no es que morir es que trato de sujetar a ese viejo hombre que a veces quiere salir lo trato de dominar lo zambullo en las aguas día tras día lo pongo en servidumbre porque si yo muero muero con el viejo hombre arriba hay un buen después de la muerte que conoce mi trayectoria que conoce mi vida que conoce todo están aquí están aquí están aquí con quien trabaja ese juez ese juez trabaja con alguien que ahora mismo está aquí no es el mismo cada uno de ustedes tiene un ángel que no es su protector no es un ángel de los tuyos es un ángel de Dios es el ángel de Jehová cada uno de ustedes está siendo salvado por él por ángeles que tienen ojo por dentro y ojo por fuera y para que me observa si no me defiendes no porque él no lo fue enviado para defenderte él fue enviado para escribirte él está escribiendo todas palabras que sales de tu boca él está anotando todos tus hechos y él es el abogado él es el que lleva la representación donde fue y dicen a este lo acusan por mentiroso a este lo acusan por ser mundano a este lo acusan por vivir doble vida este si tú intentas benegarte dice no nosotros tenemos cámaras de ángeles que no se le escapa nada son querubines que tienen ojo por fuera y ojo también por dentro tienen cuatro rostros uno delante una a la izquierda una a la derecha y otro en la espalda a esos ángeles no se le escapa nada tú pudiste engañar a tu pastora tú pudiste engañar a los mismos tú pudiste engañar a la presidenta pero a ese ángel no lo engañaste y yo te declaro culpable hoy te declaro culpable hay un juez después de la muerte mi hermano hay un juez después de la muerte esta palabra me da miedo ¿cuál es esta? esta palabra dice cuando el hijo del hombre venga a la tierra hallará fe o sea a mí no me da miedo Apocalipsis 20 15 diga que el que no se haya un inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego no a mí me dio miedo me dio miedo esta palabra cuando el hijo del hombre venga hallará fe en la tierra ¿por qué habrá dicho eso? pues no estamos aquí nosotros hay un remanente aquí también donde yo vengo también donde son los hermanos hay un remanente porque Cristo dice que cuando el venga se hallará fe en la tierra parece que habrá un ataque tan fuerte que los que tú creías que no se iban a descarriar van a comenzar a dejar la vio gente que va a comenzar a hablar cosas las cuales no vienen aleluya por fe del evangelio sino que se levantan muchos conforme a su propia concupiscencia que apartarán el ojito de la verdad aleluya yéndose tras fábulas pero Cristo le dijo sean sobrios cuando yo busco las palabras sobrios significa gente que no tiene alcohol que está en su juicio cabal que está bien Cristo lo que está diciendo aunque tú veas lo que veas a la derecha o a la izquierda mantente tú en lo que eres que nadie te mueva de ahí que nadie te vea ¿alguien está aquí todavía? preste atención a esto ya estoy acabando preste atención a esto ese juez tiene algo que todo el mundo cree que está bien si Cristo viene levanta su mano el que se va con él no sé qué hago yo aquí predicando porque todos estamos salvos en realidad deberíamos irnos a coro porque todos estamos salvos cantar coro irnos a coro porque todos estamos salvos y yo sé que siempre es así todos no vamos con él todos estamos salvos todos tenemos la razón nadie está equivocado todo el mundo se va los católicos se van los albentitas se van los pentecostales se van y yo tengo miedo de perderme por eso yo vivo un estilo de vida por si acaso si tú me dices que usé una biblia roja es pecado aunque no sea pecado yo por si acaso compro una negra porque tengo miedo de perderme yo vivo yo vivo un estilo de vida gloria a Dios que trato de guardarme lo más que pueda gloria a Dios si tú me dices que usé una toallita blanca es del diablo aunque yo entienda que no es del diablo pues me compro una negra y le digo por si acaso yo sé que no es malo pero por si acaso por si acaso vivo de esa manera es que no voy a dejar que Dios me deje yo no puedo perderme por algo que yo pude cambiar yo no puedo perderme por algo que yo pude dejar por algo que yo alguien debía volar a Dios aquí mire escuche esto hay problemas la gente la gente se deja mover por aquello que Dios usa no creas en mí como así si cree en mí como persona pero no por lo que yo te manifieste hoy esta candela esta unción lo manifiesta cualquiera con dos semanas de ayuno con una semana de silicio y tres días en el monte eso lo hace cualquiera yo he visto gente mal en pecado y se mueve Dios más terrible que conmigo hay gente que está mal y Dios se mueve más en este mensaje con ellos que conmigo entonces tú preguntas ¿por qué es eso? ah no Dios me reveló a mí escuche con atención porque lo que voy a hablar es muy fino y no lo he escuchado a nadie porque esto me lo reveló Dios a mí clama a él él te responderá y te mostrará cosas grandes y ocultas que nadie conoce ¿qué pasa con este juez? ¿por qué usa gente que está mal? como un borracho que me habló a mí me dijo ¿cuántos años tú tienes en el evangelio? y yo le dije tengo 13 años él me dijo dice el Señor que tú estás comenzando ahora gloria a papá y después que me dice eso me dice Dios te va a entregar una guagua y a la semana compré la guagua gloria al nombre de Jesús ¿sabe por qué? estaba borracho entonces Dios usa borracho no sé qué está pasando pero Dios me llevó un verso que está en la Biblia y me dice la mies es mucha pero los obreros son pocos gloria a Dios escucha bien con atención ay santo la mies es mucha pero los obreros son pocos cuando hay pocos obreros ¿qué se hace? se contratan más trabajadores entonces ¿qué pasa? hay hijos y hay colnaveros preste atención a esto alguien debería escucharlo a nadie elevado esta revelación usted debería aprovecharla préstele atención agárrela y no la suelte hay trabajadores hay colnaveros y hay hijos los hijos no se les paga cuando trabajan tú limpias la casa guerrera y no te pagas tú despolvas y no te pagas tú me hierbas y no te pagan porque tú eres hijo pero si tu padre se muere eso es suyo alábelo a usted no hay que apagarle porque eso es suyo entonces hay gente que dice pero yo tengo mucho tiempo sirviéndole a Dios ¿por qué limpio está mejor que yo? ¿por qué la gente vive mejor? vais a siento que Dios todo lo que hay aquí es tuyo a ti no hay que pagarte a ti no hay que bate nada el hijo de Dios no tenía donde recortar su cabeza pero era el reino de la tierra era dueño de los cielos era dueño del mar alábalo el hijo de Dios no tenía donde recortar su cabeza y era hijo de Dios hay unos descarados por ahí que están diciendo que la pobreza es del diablo no yo diría la miseria la miseria es del diablo pues la pobreza no un cristiano no puede vivir en miseria en pobreza si pobreza es que un día usted coma y otro día no tenga para comer eso es pobreza es miseria es que usted tenga que salir a mendigar a pedir para poder comer están aquí todavía están aquí todavía están aquí todavía entonces que pasa hay muchos por ahí que están moviéndose predicando un evangelio de prosperidad yo creo en el Dios que prospera yo creo en el Dios que bendice yo creo que este es mi año y que el año que viene también es mi año a mi lo que me duele es que todos los años me dicen que este es mi año y yo nunca veo nada a mi todos los años me dicen que Dios me va a bendecir pero yo no veo no veo nada de los que me están hablando que es lo que pasa jornaleros cuáles son estos jornaderos gente que Dios vio que iban pasando nosotros trabajamos aquí para la obra no nos pagan a veces no tenemos ni por un pasaje a veces yo creo ya el nombre de Jesús nos da vergüenza y es mal de los pocos que es alguien está aquí todavía yo creo en el nombre de Jesús Benazaret ¿por qué? porque no tenemos muchos recursos además ahora para tú trabajar el diablo ya aseguró el entendimiento de los incrédulos para tú trabajar tiene que ir como yo le dé la gana tiene que ir como impía con una faldita matasielos yo creo en el nombre de Jesús Benazaret enseñándolo el pecho y tiene que ir pintadita derrizadita tiene que ir maquilladita y aquí nosotros no tenemos tal costumbre alguien dígame aquí oh gloria alguien dígame aquí gloria papá oh gloria varón entonces ustedes desprecian un trabajo si hay que derrizarse mira mira cuál es el problema es que el juez que está después de la muerte es medio peligroso ese juez es tu creador él fue el que creó el homoplato el loco la misagre él fue el que creó aleluya el tanto cerebral él creó el cerebro el cerebro la materia gris él creó la línea sanguínea los glóbulos blancos los glóbulos rocos él creó los cabellos el perro cabelludo el tinte que hay dentro de tu cabeza que le llaman colorante fue el que lo creó entonces ¿qué pasa? que me esperes hermanos te digo que lo que pasa él dice que él es el mejor el mejor creador que si él no edifica la ciudad en vano trabaja en lo que le edifica él es el mejor arquitecto el mejor creador entonces él le vio la forma como él quiso a tú el que quiso él hizo alguna blanca y a otro negro a uno moreno a otro caballo a uno rojo a uno amarillo él te dio el color que tú merecías que tú necesitabas hay gente que ya no puede adorar si tiene miedo en balas te gloria alábalo 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 voy a terminar la revelación ahora pero espérense lo que pasa es que hay mujeres que le están faltando el respeto a Dios olvídese aleluya yo soy de la asamblea yo estoy aquí yo conozco la botrina y las 613 leyes de Moistelo 800 leyes comunitarias los 4 años 22 todo el seminario conozco conozco eso gloria a Dios por eso yo estoy preparado para aquí porque Dios no me dejó irme a la academia yo debería ahora estar piloteando un bendito avión con un gran sueldo una gran profesión siendo segundo teniente de la fuerza aérea pero Dios me dijo no te necesito en esa milicia te necesito en la mía para que le hable al pueblo de guerra espiritual oh gloria a mi samba y samba y me dijo hago tu frente fuerte contra la frente de ellos y no te mando a los rusos ni a los alemanes ni a los ingleses te mando a mi casa que son ellos los que no me quieren oír a mi lo te mando al pueblo de habla profunda es a mi pueblo por qué me haces solo de esto por los pastores que dicen que esto no es nada por los que predican que no es nada que todos se han metido de las liviandades las trivialidades y después de la muerte hay un juez que no importa los años que tú duraste en el ministerio le importan las armas que tú evitaste que vayan a la iglesia a la iglesia a él le importan las armas que tú aleluya que tú trataste de arrebatarlas del diablo Pedro dijo como ustedes siendo iluminados por la verdad van a seguir viviendo bajo las viejas corrientes mundanas que una vez en aquellos tiempos le ataban oye a Dios entonces yo le digo hay mujeres que le están faltando el respeto a Dios porque hay algunas que Dios le hace los moños negros y se la pone en roja otras que Dios se lo da roja se lo pone amarillo y la que Dios se lo da amarillo se lo pone verde y la que Dios se lo da verde se lo pone rosado entonces la mujer nunca está conforme nunca está conforme con lo que Dios le da miren lo que hace escúcheme gloria a Dios a mí no me gusta que se haga bulla a mí me gusta que se aboria a Dios porque hay una semilla que es tirada en piedra que la gente dice amén y recibe el mensaje con gozo pero están en piedra no tienen raíces cuando viene cualquier viento de los trines arrastrado y lo que yo digo ahora no es para que tú hagas bulla es para que tú lo entierres en tu corazón y lo plantas y nadie pueda sacarlo y nadie pueda quitarlo de ahí levanta la mano y adóralo si puede ustedes saben que Dios ha tratado con ella y le ha hablado muchos de ustedes hasta sus hijos Dios usa y se lo dicen como una mujer hace esto no lo voy a predicar predíquelo usted imagínese estas mujeres que se raspan las cejas se quitan las cejas y se pintan una ella gloria a Dios dígame la verdad tienen que tener un diablo allá adentro guardadito dígame la verdad van de Skyro Mutasa dígame la verdad porque como tú te quitas lo que Dios te hizo y te dibujas tú eres tú la creadora yo una vez le di un consejo a Dios no malinterprete esto yo no soy consejero pero le di un consejo a Dios a ver si él me hace caso le dije mira desbarata la mujer y gloria al hombre de Jesús porque mira como está Yesenia Ten poniéndose atrás poniéndose adelante y inyectándose los labios para que le crezcan poniéndose atractiva y gustanín y mega mami y mega monte y papi champú y mami rince y poniendo hay gente que no puede adorar porque son fans de ellas y tienen miedo embálate gloria alabanza papá embálate es que hay algo después de la muerte y se va a acabar la pantalla se va a acabar los bramas se van a acabar lo que dice Señor Señor que le va a decir esa empoderada cuando Dios le pregunte y esos 50 dólares que tú estás cobrando para que la gente vaya al templo que le va a decir a ella a ese juez y esos 50 dólares que tú estás cobrando para que la gente entre a mi casa o sea la casa ya no es mía es tuya mi casa es casa de oración y tú la has convertido en una bicoteca en una cueva donde todo el mundo quiere venir y hacer lo que quiere yo le dije de barata a la mujer y nada más déjale la mano y no le haga uña porque hasta la uña se la quitan y se ponen la que ella quiere nada más déjale la mano la mano sin uña tú se la dejas y le dice ate como tú quieras así ella se pone la curva como la quiere se pone la nariz como la quiere se hacen los moños por el color que la quiere así ya se hacen porque no están conformes entonces Dios es el mejor y hay muchas veces y tú quieres que yo ande con estos moños malos falta de respeto la Biblia dice que Dios todo lo que hizo lo hizo bueno que Él no hizo nada malo no le falta el respeto a Dios muchachita no le falta el respeto a Dios anciana déjate esa cana así la Biblia dice que en la cana en la corona de la vejez bienaventurado aquellos que pueden verla déjate eso así déjame está tapándote la cara con tinte negro guerrera hay un guar después de la muerte a su nombre están aquí todavía están aquí entonces que pasa porque vemos gente con las cualidades que yo predico gente que vemos con las cualidades peores mundanas y vemos manifestaciones vemos que Dios lo usa vemos que te ponen a ti a ayudar a avanzar a correr pero están haciendo cosas malas porque Dios lo usa y tuve que meterme muchos días para que Dios me respondiera esto y le dije respóndeme por favor yo necesito saber o me cambio con ellos porque si yo estoy tratando de sufrir guardándome como tú estás haciendo con ellos lo mismo que estás haciendo conmigo aquí hay un problema si tú si ellos tienen lo mismo mérito que yo pues yo voy a hacer lo que ellos hacen te reprendo diablo anda y ya hago guerra contra ti llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo ahora y no hay ya un paisa porque hay gente que son movidos por esta corriente guardado no sea que arrastrado por el error de los sinicos que hay que hay de vuestra firmeza lo que Dios te reveló a ti no lo cambie y ya no me le llamas a alguien que lo adore yo sé que te ha pasado por la mente y entonces por qué Dios lo usa por qué Dios se mueve con ellos esto esto Dios me dijo te acuerdas te acuerdas de la mula Steven le dije si también usaste una mula por qué haces eso le pregunto por qué tú haces eso se forman muchos líos muchas controversias por eso y no hay amos tu presencia que pasa que él y yo hablamos somos amigos amén él me ha matado me ha quitado todo entonces a ver si hablamos a veces nos quedamos enemigos por una cuanta hora pero él siempre él siempre gana y tengo yo que ir llorando a pedirle perdón porque él siempre gana gloria a Dios él siempre tiene razón y puse él siempre tiene razón a veces me dice cosas que no me gusta escuchar y a veces gloria al nombre de Jesús me habla a veces le pregunto dime esa es la sierva mía y me dice no cuál ¿cuál entonces? gloria a Dios es un lío gloria a papá tú no sabes gloria a Dios alabanza a Dios a cuantos que están aquí todavía a veces me dicen gloria a Dios cosas que no me gustó oír a veces me cambian los mensajes cuando lo quiero predicar a veces me pone al que yo creo que le voy a hablar duro me pone a hablar del paso a lo que le voy a creo que le voy a hablar del paso le hablo duro entonces él hace lo que quiere ya yo no vivo es más ya no vivo yo vive él ya tenga lo que quiera le digo haga lo que quiera ya dámelo me dijo le dije ¿por qué haces eso? me dijo Steven yo no uso mulas Steven yo no uso gente en pecado lo que pasa es que a veces no tengo gente cerca a veces no tengo profetas cerca me dijo Steven había un ángel ahí que iba a matar a Balaam lo iba a matar y yo si tú hubieras estado cerca por ahí yo te mando a ti le digo detente hay un ángel ahí pero tú no estabas cerca tampoco Eliseo estaba cerca ni Isaías ni Moisés estaba cerca y yo dije wow el ángel lo va a matar porque hay que caminar recto delante de los ángeles él no tiene misericordia ellos tienen una orden de guardar a todo el que sabe Dios si alguien se dobla que no bebió ellos no van a tener misericordia por eso Dios está diciendo no tengo profetas y Dios dice el ángel lo va a matar pero Dios de repente ve una mula y dice bueno yo no uso mula pero es el instrumento más cercano que tengo la voy a tomar por hoy por lo menos Dios la tomó y le digo detente hay un ángel no es que Dios usa gente en pecado es que las mías son muchas y los soberanos son pocos y Dios luego me dijo porque me habla con mucha base a mí y me dijo acuérdate cuando Pedro fue y le preguntó a Cristo acuérdate que él le dijo maestro hay dos allí que están hablando en tu nombre que hago hago como Elías hago que caiga fuego en el cielo y que lo mate y Cristo le dijo no Pedro dégalo que aunque ellos no me sigan de una u otra forma el evangelio es anunciado hay gente que está hablando mal pero no son de salvación es para que anuncien el evangelio es para que el evangelio llegue a donde yo no puedo llegar es para que el evangelio se hable a donde yo no puedo hablar ahora después que yo venga Dios me manda a mí para que yo le predique la palabra de verdad alguien está aquí todavía y ya con esto cierro esto acuérdese de los jornaderos algunos que tenían el día entero trabajando y algunos que llegaron a las 12 y uno se revoltió pero por qué le paga lo mismo bueno mi pobre mía yo acorde contigo un denario si yo quiero darle dos a él son mis problemas yo acorde contigo uno pero qué pasa que es un jornadero es un trabajador que se le paga diario por el trabajo de un día esos son ellos hacen muchos predicadores que son jornaderos se le paga diario no son hijos son predicadores porque la mies es mucha por eso ellos siguen predicando con su fachaza siguen predicando como si fueran delincuentes porque el que trabaja para acá el que trabaja de una empresa se le da un uniforme y viste conforme es uniforme y un carnet los que trabajan por el peso de un día no necesitan ni carnet ni necesitan uniforme solamente necesitan un machete para ellos me llevar entonces cada vez que tú veas gente que le falta el uniforme no es de esta empresa son jornaderos ayudantes porque la mies es mucha hay muchos trabajos y a ellos se les va a pagar diario por eso muchos dirán señor señor en tu nombre sacamos demonios no prostora mi trabajador no mi hijo o sea tu trabajo se quedó ahí en la tierra tú ayudaste a predicar tú ayudaste a sacar demonios tú ayudaste a cantar por los túmales del reino tú no pertenecías al reino por los cielos usted es un goladero no un trabajador ese juez ese juez no va por inocente al que es culpable o sea yo no te conozco aquí yo no tengo que darte una regalía porque tú no apareces en mi nómina están aquí entonces deja que Dios que tú veas las manifestaciones que tú veas lo que veas déjalo hay un grupo que son goladeros y tú lo ves que parecen más impíos que cristianos siervas que saben que tienen un cuerpo peligroso y siguen vistiendo provocando dentro de la iglesia enseñando el cuerpo con ropa ceñida enseñando todo y nadie puede decirle nada ¿por qué? no porque Dios no mira los de afuera después de la muerte hay un juez y él conoce lo que pasó con Adán y con Eva que mientras no pensaban como iniquos ni lasciviosamente podían andar desnudos pero cuando pecaron ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y se cubrieron atrás y adelante hace gente que está como Adán y Eva nada más tapándose atrás y adelante gloria a papá y ellos creen que será vestidura que vio a prueba y tiene que venir Dios a decirle mire usted tiene que usar túnicas no hojas no vestiduras que están penetradas y adelante sino vestiduras que le cubran el cuerpo porque ahora ya Adán es tentado ahora ya entonces hay gente dentro de la iglesia que está haciendo que otro peque promoviendo la lascivia el morbo la fornicación este que está siendo tentado por culpa de hermanas que no deciden guardarse para Dios tu pastor dice que esto no es nada yo tendré tres días aquí dile que vaya con su biblia para allá y se lo voy a enseñar y le voy a enseñar tal vez en estos tres días habla de guerra espiritual le voy a enseñar lo que hacen los demonios que hay un demonio encargado de moverse en la vestidura tropas que ellos tienen encargados varón como tú sabes eso conozco el satanismo la demoniología ellos saben que yo estoy aquí y siempre que se manifiestan lo que me dicen es maldito ellos me dicen te odias no no me odias eso es mutuo nos odiamos gran cosa que tú me odies yo pierdo algo con que tú me odies ahora si tú me dices que somos pana ahí si hay un li ¿cuántos que están aquí todavía? amigos míos yo le dije a Dios ven rápido he perdido soldados como nunca en estos días se me han descarriado gente en cantidad terrible gente que yo no pensé que se iban a descarriar entonces está pasando algo que los demonios están viendo que la iglesia no está viendo ellos parecen que están viendo lo que Juan vio la nueva Jerusalén descendente del cielo el reino de los cielos se ha acercado y Cristo está cerca deja de estar creyendo que la iglesia es una modelo de pasarela para que todo el mundo estemos velando vístase como sacerdote yo soy el ángel de la iglesia ten cuidado si tú eres el ángel de la iglesia viste como los ángeles te voy a enseñar las apariciones de ellos como fueron aleluya como se movían alabanza el nombre de Jesús aleluya hay que enseñarle a los músicos como aleluya se movían los de vista como caminaban como vestían hay que enseñarle porque Cristo porque Cristo nos marcó a nosotros como realta serdocio y pueblo adquirido nosotros no podemos traer todo para acá hay que enseñarle hay que decirle a nuestros músicos que no pueden parecer más músicos de omega más músicos del mayor que el siervo bebió hay que enseñarle gloria a papá parón se van a poner huevos que se pongan huevos pero no lo ve que se vayan al infierno sálvale la vida sálvale la vida sálvale la vida póngase de pie están aquí no es por nada no es por nada no es por nada pero escucha esto fui a un centro médico yo trabajaba hace unos años en un supermercado y voy a buscar una licencia o que ese día me cayó un aguacero y trabajé mojado me enfermé y ambas amo tu presencia a Dios y cuando voy a la clínica a buscar la licencia veo una sierva que está ahí me doy cuenta que es una sierva por la mala palabra cristiana que dicen gloria al nombre de Jesús cuantos que están aquí y le está diciendo no te apures hijo del diablo te metiste con si es una mala palabra cristiana como tú no puedes decirle a una mundana si es hijo del diablo eso es una mala palabra porque su tono es de ira y usted como la Biblia dice hijo del diablo dice hijo del diablo si cabe el diablazo eso es una mala palabra llena de ira la cual se mueve mucho en las iglesias mala palabra ese juez conoce todo si te mueres es así aplaude que te paraste y no cantaste el devocional en pecado felicidades que amo tu presencia Dios esto está muy fino aquí felicidades que no engañaste felicidades que Dios se movió cuando tú cantaste lo que tenía que cantar y creíste que nadie sabía nada porque se metió Dios felicidades engañaste a la pastora engañaste al presidente de los jóvenes de la dama engañaste al predicador felicidades eres extraordinario pero después de la muerte hay alguien hay un juez y ese conoce tu caminar y ese te lo dije ya no da por inocente el culpable no se engañe no me engañe a mi no nos engañemos si usted sabe que usted está mal de que de pasar a los altares de que de hacernos creer a nosotros que usted está bien presentando una apariencia por no obsesionar a sus fans no confiesan el pecado para que no lo pongan en disciplina y no y no caiga su reputación de un hombre y mujer de Dios por eso no prosperan amas a caiz yo creo que Dios quería que estemos aquí adentro no me engañes esto es peligroso lo que Dios me habló a mí es el que más Dios le habla escucha el que ora mucho Dios le habla mucho el que busca mucho a Dios habla muchas lenguas corre mucho siente a Dios de cualquier cosa y ambas le pregunté a Dios ¿por qué no matas? si tú mataras tanta gente que está en pecado pues la gente caminaría bien lo poco que quedara a Dios me dijo no porque ya no mato yo vomito claro pastor que peor mucho peor una gente vomitada es un asco y Dios no es perro Dios no vuelve a comerse un vómito al que el vómito no vuelve a ser el cuerpo de Cristo jamás preste atención el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice que daba a la iglesia hoy Dios no es un perro que al que el vomita se lo vuelve a comer al que Dios sacó de su estómago dentro de él no vuelve al cuerpo de Cristo examínate mira bien como estás caminando gente que cree que está pasando la alta y nada pasa si está pasando algo le estás dando náusea a Dios el que resiste el que reincide en el pecado está mal automáticamente va rumbo al infierno el que peca y toma los altares coge un atajo al infierno no sigue el camino de algo coge un atajo pronto pronto es aquí el árbol el hache está puesta a la raíz de los árboles el árbol que no dé fruto será cortado están aquí están aquí están aquí hay un juez después de la muerte hay algo ¿sabes qué es? un juez un tribunal hay un juicio está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio están aquí están guapos están guapos cuando tú te metas mucho con Dios Dios te va a prohibir cosas a ti que no se las prohíbe a nadie hay gente aquí que Dios le va a prohibir a te enseñar los brazos dile que te hable y por qué a ustedes que más Dios le habla no porque no es que Dios me hable a mí porque cuando yo me convertí yo le dije a Dios sálvame como sea y otros son más guapos que yo que le dijeron a Dios si tú ves que yo me voy a descarriar quítame la vida entonces Dios no te va a dejar perder de a ti es de que por un trapito es falda que tú te se buciendo a otro no varón pero el problema es del que cae no mío no él está mal porque cayó y tú estás mal porque cualquiera que haga caer uno de estos pequeñitos en tentación es mejor que se amarre una piedra de molino y se te a lo profundo ver mal el varón que se pone guapo cuando tú corrige la ropa corta es porque le gusta ver piernas pastor y ustedes me tienen que saber que hay hombres que vienen del mundo que no tienen esposa y vivían todos los días con una prostituta con una ramera y vinieron aquí a grabar la vio y usted sabe que cualquier cosa a esa gente lo pone como un tirapiedra y hay que guardarlo por lo menos aquí adentro hay que guardarlo por lo menos aquí adentro hay que proteger la sierva de vio tiene que tener cuidado hasta como se arrodilla a su nombre nombre de Cristo a su nombre solamente guarde eso hay un juez luego ve todo eso hay un juez viva usted lo más que pueda mi iglesia no es así yo sé yo también estaba ahí fue Dios el que me enseñó tú puedes ser diferente unos te van a odiar por esa razón y otros te van a amar por la misma razón luego estará yo no ando con camarógrafos yo ando con un joven que se llama Snully él graba a cualquiera y venía diciéndole a él es la primera vez que me grabaron fue en una actividad porque yo no dejaba a nadie porque no me gusta eso porque hay gente que si Facebook ni WhatsApp ni YouTube existieran no serían conocidos por nadie nadie los invitara si las redes no existieran hubieran muchos predicadores que nunca sonaran porque son predicadores de redes ¿sabes? ¿por qué comencé a permitir eso? porque vi que República Dominicana es un pedacito de tierra con poco dinero no sé con muy poco de todo pero con mucho de Dios en todos los países se habla de República Dominicana los pedazos de tierra más grandes mencionan a República Dominicana y la gente quiere venir para acá a ver cómo es que se dan estos cultos ellos quieren sentir por qué la gente aquí corre por qué danza ellos quieren saber por qué la gente aquí habla lengua gloria a papá ellos quieren saber eso ¿alguien está aquí? y Jehová vive y vive en mi alma hubieron unos jóvenes que comenzaron a grabar a subir video mío yo no subo video mío yo no grabo un video mío el que quiera grabar y subirlo que lo suba él yo no ahora viendo esto toda la gente de fuera pide mi número y me dicen varón gracias le digo gracias ¿por qué? mira me has ayudado mucho tus predicas me han enseñado yo siento más Dios por una predica en YouTube que en la iglesia donde yo voy porque nada más se abre dos veces a la semana y es de 5 a 6 alguien está aquí toda la vida yo me digo me siento bien tú me has enseñado cosas que no sé me sentí tan a gusto es normal que me escriban de Estados Unidos esos países grandes pero me sentí bien cuando me escribí una africana y me dijo mira lo que tú predicas de las trenzas de esos pascones eso es verdad aquí se invocan los demonios con eso no te calles que tú me estás ayudando si alguien está aquí todavía te estoy diciendo tú sé ¿qué hago? le digo bueno si el rey no me dio ese espantito que se haga pues hay gente que no pueden estar frente a una cámara porque su corazón se daña buscan ser estrellas en la iglesia y no luminares en el mundo y eso es peligroso hay un juez que sabe para qué están grabando grabando gente endemoniada ven la cámara traele para acá un endemoniado ah descarado si fuera tu madre tú la grabara dime descarado si fuera tú hermanito tu hijo tú lo grabara endemoniado revolcándose como culebra como cacata enseñando su ropa interiore tú lo grabara si fuera tu esposo o tu esposa ah tú lo grabarías no entonces ¿por qué grabas a otro? ¿por qué grabas a otro endemoniado? no como me dicen mucho a mí no eso es para que el mundo vea que Dios tiene poder tú quieres que el mundo vea que Dios tiene poder vete ahí enfrente al brujo del barrio cuando hay una fiesta de prillé párate ahí comienza a hablar lengua y detenla arrodíllate frente a un prostíbulo y dile Señor te doy una semana para que cierre esto el mundo ahí sabrá que Jehová es Dios del poder alábelo David pudo matar un oso y llevarlo por la quijá mire don maté un oso mire mate un león no y eso es Dios no no si tú matas un oso la gente va a saber que eres tú pero era imposible la posibilidad de vencer al gigante no porque era grande sino porque era un hombre de guerra desde su juventud y que dijo David tú vienes a mí con espada balance y abalina pues yo voy a ti en el nombre del Señor y toda la tierra sabrá que Jehová es Dios del poder sé que es lo que ellos quieren grabando en demoniado que el mundo vea que tiene autoridad y yo me presento en todo porque ese es mi verso que más me gusta segunda tito capítulo 2 verso 7 preséntate tú en todo como ejemplo de buena obra que cuando el adversario te vea sea vergüenza y no tenga nada malo que decir de ti ese es mi mejor verso y yo me presenté le dije yo también le he dicho demonio te ato te ato la mano te ato los pies yo también le he dicho ven acá también le he dicho venga viéndote grita se siente bien tú te gustaría que todo el mundo vea eso y que diga wow que autoridad tiene ese hombre de Dios yo le digo yo también me he sentido tentado a decirle ese muchacho que tiene 53 mil suscriptores súbelo para que 53 mil gente lo vean y más los que se añadan súbelo para que vea que hay un hombre salud y que tiene autoridad pero no me interesa más esa vida gente a mí una muchacha en balaón endemoniada se rompió los panties y yo había dicho por todo lo endemoniado que habían caído apaguen los celulares si alguien hubiese estado grabando los quimpíos que les gusta grabar las manifestaciones habían grabado esa muchacha así allá en el puente de la 17 se nos mató una porque cayó endemoniada y al otro día lo subieron a facebook y ella se vio endemoniada y en la escuela la burlaron entonces hay un juez que está viendo eso y ese juzga con justo juicio y tiene evidencia entonces levanta la mano por favor levántala quiero que repitas esto conmigo que ahora voy a acabar aquí quiero que déjala arriba corre y jamás y jamás y jamás y jamás te daba o merezco aratane o món kai biglenes es komoa bigven mong blézes muakal aglete shesmi big lapas ¡Gracias! Jesús, quebranta nuestros corazones y haznos un hombre nuevo en esta noche Quiero que repitas con esto conmigo para entregar este micrófono Levanta tus dos manos altas, corre y repita esto que se oiga Señor Jesús, yo te prometo que no me voy a perder Te prometo que me voy a salvar Te prometo que te voy a ser fiel Quita de mí lo que no te agrade Yo confieso con mi boca que tú eres el Señor Y yo lo creo en mi corazón ¡Inscribe mi nombre en el libro de la vida! Y no lo borres, jamás ayúdame a serte fiel Yo te pido que borres mis rebeliones Borra mi expediente de la mano de ese juez Yo te pido que desde ahora comencemos de nuevo Yo prometo dar lo mejor de mí Esta vez no voy a esperar el 31 de diciembre para prometerte Hoy quiero ser una nueva persona Desde ahora y para siempre Eres mi Dios y yo tu siervo Eres mi padre y yo tu hijo Yo prometo delante de Dios y de los hombres Que en esta tierra no me quedo Yo prometo que día a día voy a ser fiel Y que sea como sea Y que cueste lo que cueste Voy a ver la cara del Todopoderoso Es el nombre de Jesús Amén Lo prometes Lo prometes Lo prometes Lo prometes Nos vemos en el cielo No te quedes aquí Niégate a ti mismo Toma tu cru Si tuviste malicia en mi mensaje No cambies Hay muchos que predican por contienda Otros por vanagloria Yo predico de buena voluntad Ustedes son mis hermanos Y aun si yo ataque a alguno de ustedes O se hicieron atacar Mis problemas con los que yo ataque No con ustedes Amén Lo prometen Entonces ayúdenme a salvarme Yo puedo arreglarme Lo que tengo delante ¿Sabes? Yo puedo ver Si yo tengo este botón desabotonado Pues yo sé Que está desabotonado Puedo arreglarlo Pero si tengo algo en la espalda Aquí solamente hay una mujer Que puede decirme Lo que yo tengo en la espalda ¿Sabes quién es? La que está detrás de mí Entonces hay cosas Que tú no puedes verte Que otros van a tener que decirte Mira estás mal aquí Tienes que arreglarlo O sea no es que Quiero hacerte la vida imposible Es que estás mal La ropa está muy linda delante Pero atrás Está manchada Lávala Y vuelve a vestirte así Que estás hermoso Dios te bendiga Aplausos al Señor La persona que continúa Por este lugar Aleluya Aplausos al Señor Aplausos al Señor